pero qué tal muy buenas tardes pero lo que sería y habla mucho de situaciones en esta situación es a nivel que tiene que ver con una solidad también ciertas relaciones como que no se ha llegado a consolidar de todo algún plan o alguna decisión con respecto a un proceso judicial alguna situación por ejemplo de relaciones el estar saliendo con alguien que no se dio nada alguna situación ahí, ¿no? tiene que ver mucho con las relaciones, es cierto, de las personas amistades, pretendientes, pareja pero también te puede estar cortando alguna situación a nivel, eh, policial a nivel de justicia que no haya salido a favor o que tengas miedo ojo, que no haya salido a tu campo, ¿ok? vamos a romper a hacer tu reto en este periodo mira, no hablo mucho de la intrudencia no hablo mucho de la impaciencia aquí te habla mucho de ser paciente pero sobre todo de luchar por tus derechos es cierto que hay que saber cómo luchar hay que luchar con inteligencia pero la suerte de bastos en este caso nos habla mucho más que nada de aplicar tu experiencia de ser una persona un poquito más paciente de, sobre todo, hablar las cosas en lugar de tocarte o en lugar de querer pelear por todo o de que estar de una forma impaciente y no respetando ciertos tiempos dicen por ahí, los otros videos son perfectos porque de alguna forma te van llevando a ciertos caminos te van llevando a ciertas personas a esos tiempos, ¿ok? y cuando tú de alguna forma pues quieres mover eso quieres mantener ahora sí que controlar esos tiempos es cuando vienen esas desilusiones sobre todo cuando vienen esas parece que como dicen te rompen el corazón porque no respetas esos tiempos porque no, de alguna forma eres una persona un paciente que quiere todo rápido y no te tomas el tiempo ni para digerir alguna situación ni para sanar alguna situación ni para soltar alguna situación emociones, personas, etc. pero sobre todo también te dicen la impaciencia te está cobrando factura, ¿ok? vamos a ver con los arte de ayuda te ayuda te habla mucho de disfrutar la felicidad sobre todo la libertad liberarte ojo de aquello que no necesitas vuelve lo mismo siempre hago este hincapié en todos los signos cuando tú ya necesitas algo y te sigues aferrando a eso sea una persona sea una situación sea un trabajo sea una emoción te empieza a causar dolor y te empieza a hacer daño entonces lo mismo pasa con las parejas lo mismo pasa también con amistades con relaciones familiares cuando tú ya no necesitas esa situación o te aprendiste lo que debías aprender en esa situación o en esa persona empieza a ver situaciones de desprendimiento o de cortar esos vínculos pero como muchas veces nos aferramos porque hay un vínculo emocional muy fuerte y no sabemos desprendernos del todo viene ese dolor y viene esa situación de querer controlar todo ¿ok? de querer sobre todo ser una persona impaciente vuelve a lo mismo que no respeta esas situaciones ¿ok? por el contrario también cuando tú sabes sanar una situación una emoción una relación cuando tú sabes aceptar que esos tiempos ya pasaron que esos tiempos ya terminaron que esa función ya se debe de sanar o ya se debe de ir o esa persona ya es momento que se vaya de tu vida o por lo menos que tengan un distanciamiento sano es eh de alguna forma más fácil sobrellevar esa esa ruptura o esa situación un tanto negativa que muchas veces te produce esa sensación un tanto negativa porque eh no aprendes eh eh más bien porque no aprendes a soltar correctamente cuando sí lo estás haciendo pues claro que te ayuda a sobrellevar esas situaciones independientemente de si es una situación positiva o negativa pero si te dicen la impaciencia te ayuda a o más bien te perjudica cuando tienes que ser paciente sobre todo la carta del loco te habla mucho de enfocarte en nuevos caminos enfocarte en nuevas cosas enfocarte en disfrutar de lo que estás haciendo no esperes que llegue alguien a tu vida no esperes que tienes el trabajo necesitas enfocarte y mantenerte enfocado la carta del loco hay que darle enfoque a lo que quieres y sobre todo darte tiempo para cenar ok mira totalmente la carta de la torre te está diciendo en este momento estás pasando por una situación que es importante que pases y que vivas por muy negativa la situación o por muy por muy como decirlo complicada que sea la situación es necesario que pases sobre todo porque te va a enseñar muchas muchas cosas la fruta de la torre llega a destruir aquello que ya no necesitas siempre lo digo aquello que ya no es necesario para tu crecimiento espiritual físico emocional mental etc te dice que esto que ya no necesitas que ya no te sirve que solamente está haciendo un lastre está llegando a esta energía sobre todo una energía muy destructiva muy de parte ok está llegando a tu vida para quitarte obstáculos de tu camino ok sobre todo está diciendo la parte de la torre está diciendo que cuando tú tienes buenos cimientos en relaciones esas personas no se van a ir por qué porque de alguna forma saben sobrellevar de una forma madura esos distanciamientos que sí puede haber algún alejamiento por ahí con personas que ya tienen mucho tiempo sobre todo amistad o quizás por ejemplo pero sí hay que entender una cosa el libro lo que están diciendo es que es momento de aprender a soltar vamos a ver qué más para finalizar totalmente mira corte 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 todo esto la solta de espada se está diciendo todo lo que tenga que ver con el cortar vínculos que ya no necesitas es bienvenido que nos habla mucho sobre todo de situaciones de sanación situaciones de vivir duelos pendientes situaciones de hacer terapia situación también de sobre todo entender que lo que has vivido y lo que estás viviendo te está enseñando muchas cosas para que no vuelvas a repetir o para que aprendas ciertas lecciones vuelve a lo mismo hay personas que entienden que o malentienden malinterpretan el hecho de que creen que cuando viene una lección a sus vidas tiene que ser una forma negativa tiene que ser una forma que causa dolor y no es cierto hay lecciones que se aprenden desde la luz desde el amor desde la comprensión desde la sabiduría pero claro que otras situaciones también llegan desde el dolor y desde la ausencia y desde el cortar vínculos y el desde la tristeza claro porque estamos sacando algo porque estamos viviendo no necesariamente tiene que ser una relación de una persona puede ser vivir un duelo que la mejor en su tiempo en su momento no lo vivimos correctamente y nos tenemos que dar tiempo para volverlo a vivir y aquí lo que te dicen es es momento de cerrar un ciclo muy 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 importante y la vida te está llevando por ese camino ok sobre todo la carta de la torre te dicen lo que ya no sirve en tu vida se va a destruir quieras o no te van a estar llevando por una situación nueva y sobre todo por un nuevo camino entre más fácil sea para ti el hecho de aceptar las cosas nuevas que vienen a tu vida será muchísimo mejor adaptarte a ese cambio y menos el dolor la preocupación el miedo la inseguridad y sobre todo será muchísimo más fácil el duelo eso es lo que quiere decir que a lo mejor vienes de una relación fallida a lo mejor vienes de un precoz emocional a lo mejor vienes de una pérdida de trabajo a lo mejor vienes incluso de una jubilación ok aquí no significa que te vaya mal al contrario viene un nuevo camino te estás diciendo viene un nuevo camino donde has vivido muchas situaciones muchas tensiones mucho esfuerzo mucho trabajo muchas decepciones incluso pero es necesario que aprendas a ser más paciente con los tiempos de Dios y sobre todo para ser más paciente contigo mismo y respetar tus propios procesos a nivel emocional te recomiendo sobre todo si necesitas ayuda que acerques a un terapeuta o un psicólogo para que vean esta parte sobre todo a nivel emocional y de cómo trabajar esas emociones y cómo vivir de una mejor manera ese duelo ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale y comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego gracias